Veduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Guillermo Cardona Moreno. De acuerdo. Don Guillermo, usted es un líder muy representativo en el gremio social más grande del país, Acción Comunal. ¿Usted cómo se vincula a este proceso de la Acción Comunal? ¿Cómo termina vinculado a este proceso? Yo creo que yo no me vinculé. Yo nací en este proceso. Mi papá era el presidente de una Junta de Acción Comunal en una vereda que se llama Charguayaco, al sur del Huila, a unos 20 kilómetros de Hipitalito, en la selva. Y yo iba con él a las reuniones de la Junta Comunal. Y allí conocí la Junta de Acción Comunal. Me gustó. Cuando llegué a Bogotá, lo primero que hice a Bogotá fue vincularme a una Junta de Acción Comunal de Kenny, la Junta de Acción Comunal del Barrio Carvajal. Y allí seguí el proceso. Allí fundamos las Junta de... Primero el Comité Cívico de Kennedy, luego fundamos las Junta de Kennedy. De allí de Kennedy me trasladé a Ciudad Bolívar y fundamos la Asociación de Junta de Ciudad Bolívar. Fui también el primer presidente de esas Junta. Y desde este proceso de Ciudad Bolívar, entonces, jalamos el proceso de creación de la Federación Comunal de Bogotá, de la Confederación. Por ahí llegué a ser presidente de la Confederación. Sacamos la ley. Y ahí he seguido un poco lo que me conocen. De acuerdo, don Guillermo. Son varias etapas o contextos históricos. La verdad, usted lleva muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva con la organización comunal en el país? Vinculado al proceso... Yo, yo realmente toda mi vida. Desde yo estoy pasando los 60, pero creo que por lo menos 50 debo llevar, ¿no? De acuerdo. Y usted que se acuerda de esa Junta cuando usted acompañaba a su señor padre. Hábleme un poco de esa región. ¿Cómo era esa Junta de Acción Comunal, Urbana, Rural? ¿Qué dinámica traía? Era una Junta rural. Era una zona cafetera. Yo siempre hablo de un orden del día, que era el orden del día histórico allá en esa Junta. Primer punto, reflexión, que era la misa. El segundo punto, lectura. ¿Qué leía la gente? El campesino y el almana quebrista. La misa la dictaban los sacerdotes por Radio Sultatensa y entonces era a las 8 de la mañana. Tercer punto, compromisos de trabajo. No era lamento del presidente de Comisadoras, afortunadamente, de tanto que he hecho y que no he conseguido. Si no era trabajo. ¿Dónde vamos a trabajar el lunes? Porque eran los lunes del trabajo comunal. En el camino, en la escuela, en el salón comunal, en alguna actividad o una arrocería. Hay una arrocería que se llamaba la Mingas. Una arrocería. Entonces unos iban a una finca, otros iban a otra finca y se acompañaban. Y era una integración muy chévere, muy cultural. El cuarto punto era informe de cómo van las vacas. Es decir, la Junta Comunal tenía mucho ganado. Porque un becerrito pequeñito, compraba un becerrito pequeñito y cada bica se encargaba de criar un becerro. O marranos. Y eran juntas muy ricas. No tenía que pedirle nada al Estado. Ni andar pendientes de la politiquería. Si no, eran juntas autogestionarias, trabajadoras. El quinto punto que era integración. Entonces era en la fonda, comunal campesina. La gente jugaba basquetbol, recuerdo de allá. Jugaba tejo, jugaba naipe, jugaba dominó. Y los músicos cantaban y tocaban. Era un proceso de integración cultural muy bonito. El de esa Junta Comunal antiga. Que hay que mirar qué se retoma. ¿Más o menos de qué año estamos hablando, don Guillermo? No. Imagínese, estamos hablando. Yo creo que los... Yo estaba muy pequeñito. Siete, ocho años. Yo creo que estamos hablando de los 60, 65, 66. Años 66, de acuerdo. En ese momento, digamos, usted qué es lo que más recuerda hoy en día. O qué es lo que más añora de esa parte histórica que usted vivió. Cuando yo hablo de la etapa de la acción comunal, lo digo recordando esa etapa. Que era una acción comunal absolutamente autogestionaria. Trabajadora. Estudiaba. Con mucha actividad cultural. Con mucha integración. Porque es que la minga comunal campesina era un momento de integración que culminaba con una olla comunal. Y con la chichita, ¿no? Que eso más o menos la gente ahí también, sí, se mareaba con la chicha. Pero era muy bonito, ¿no? Yo por eso hablo de que la primera etapa de la acción comunal, hablando de las cinco etapas que usted me dice, que yo recuerdo en mis escritos, la primera etapa fue la autogestionaria. Una junta comunal poderosa, fuerte. Esa etapa realmente llegó hasta el 75. ¿Por qué el 75? Porque en el 75 comenzó a hacer mucha incidencia la reforma constitucional del 68. Una reforma constitucional en que Carlos Lleras le dijo al Congreso, yo le voy a dar unos auxilios para que ustedes los repartan a las comunidades y ustedes me dan a mi facultad extraordinaria para yo gobernar sin ustedes. ¿Sí? Se impusieron las dictaduras por decisión constitucional. A partir del 75 ya el cuento de los auxilios comenzó a tener mucho poder. Entonces el político llegaba a la vereda o al barrio y le decía al dirigente comunal, usted no trabaje, usted no haga la carretera, usted no haga la escuela, voten por mí que yo le traigo la solución. Desafortunadamente la acción comunal perdió la autogestión, perdió la iniciativa y cayó en manos de la oferta y del auxilio del político. La segunda etapa, digo yo, viene del 75 al 90, ¿no? 90-91, que fue la del clientelismo, la caída de la acción comunal, de la autogestión, la dependencia total. Y fue tan fuerte el impacto de los auxilios que la reforma constitucional del 91 en su campaña tuvo un componente muy importante que fue la lucha contra los auxilios parlamentarios. En efecto, llegó la constitución del 91, acabó con los auxilios, pero también acabó con las juntas. La constitución del 91 acabó con las juntas cuando acabó con los auxilios. Por eso nos tocó, a quienes veníamos liderando un proceso comunal nacional, que veníamos creando federaciones y confederación, nos tocó iniciar la reconstrucción de la acción comunal. En efecto, desde el 91 al 96, no hubo una sola renovación comunal. Se acabaron las entidades de expresión, control y vigilancia. La antigua Dijidec tenía más de 300 funcionarios, quedó con uno. Muchos lo conocen, William Calcán. No hace mucho que se retiró. Creo que hasta se presentó ahí. Derogaron la ley 19, la antigua ley comunal se derogó. La acción comunal terminó, fue controlada por las cámaras de comercio, por decisión también del Estado, y nadie daba un peso por la acción comunal. Fue la propia acción comunal a la que pensó entonces la reconstrucción. Nosotros, yo era presidente de la Confederación, empezamos la reconstrucción de la acción comunal, y un 28 de abril del 96, logramos la renovación de la acción comunal. Logramos renovar 39 mil juntas comunales con 1.500, con millones y medio de afiliados. Don Guillermo, antes de continuar con la tercera, cuarta o quinta etapa, quiero, digamos, como mirar etapa por etapa. En ese periodo del 60, del 65 al más o menos el 80, cuéntenme un poco, por favor, usted cómo se integra, o sea, usted cómo llega a una junta de acción comunal, usted golpea, cómo llega a la localidad de Kennedy, a Carvajal, a integrar esa junta. No, yo llego a vivir al barrio Carvajal. ¿En qué sector? ¿El primero o el segundo? En el barrio Carvajal, todavía no he estado viviendo en sectores, y por la avenida Boyacá con calle 37, recuerdo. Ah, ya. Y lo primero que hago es, a la semana ya fui a la junta, no había secretario, entonces yo ingreso como secretario de la junta comunal. Don Guillermo, una pregunta, yo hago parte de ese sector, pertenezco a una junta de defensa civil. ¿Usted conoce algo, referencia algo de la defensa civil en esa época? Yo siempre he tenido una valoración muy importante por toda la gente que juega un voluntariado social. Sí, señor. Los bomberos voluntarios, la Cruz Roja, la defensa civil, porque es gente que independientemente de su militancia, de sus creencias políticas, tiene una buena actitud frente a la sociedad, como los comunales, que le dedican su trabajo, parte de su tiempo, al beneficio común. Yo generalmente he tenido una buena concesión. Yo recuerdo que allí había un señor Héctor Jiménez, en el barrio Carvajal, creo que en el segundo sector, que era, entre otras cosas, de la defensa civil, y era presidente de una asociación por vivienda, que fue la que construyó esos barrios. Correcto. Ese lote de Carvajal, porque conozco muy bien la historia, lo donó el padre Carvajal. Él condona, dona sus terrenos, para que creen la Junta de Defensa Civil y creen la Junta de Acción Comunal. Ahí en donde quedan las dos iglesias, pasando la Boyaca, que hay dos iglesias. Pero yo aparte no la conocía, aparte no la sabía. De acuerdo. Pero digamos, en ese contexto usted llega a la iglesia, bueno, a la Junta Carvajal. ¿Cuál es el primer cargo que usted ocupó? Secretario, secretario general. ¿Usted fue secretario de la Junta de Acción Comunal? Estamos hablando de qué año, año más o menos. 76, 77. De acuerdo. ¿Y la dinámica comunal en la localidad cómo era? No, absolutamente independientes, no había asociación. La gente le tenía temor a asociarse, a crear una asociación, porque decían que se iba a perder la autonomía, que la asociación iba a asumir las funciones de la Junta. Fue una lucha dura, es decir, que la gente entendiera que había que crear asociaciones fue un reto muy duro, pelear contra ese concepto, versus el concepto de que la acción comunal debiera unirse para ejercer derechos y para hacer poder, que fue el concepto con el cual comenzamos a crear asociaciones, y particularmente en mi caso Federación Comunal de Bogotá, y luego promueve las federaciones del país. De acuerdo. Yo hablaba con don José Horacio Castaño, él me decía, Wilson, él como funcionario, él me contaba algo de un decreto en el año 73, que es que se crea, autoriza al gobierno nacional de crear la primera asojuntas. Él me comentaba algo por allá en otro municipio, en la región de Colombia, sin embargo ustedes me comentaban también que en el año 83, ustedes más o menos con 53 líderes, con Eligio, con muchos líderes de la localidad, ustedes deciden empoderar ese proceso de la localidad y crear la primera asojuntas. ¿Cómo surge ese proceso? Inclusive don Guillermo Fonseca, que en paz descanse, y la señora Rosalbina Ramírez de Camelo, que en paz descanse, entre otros grandes líderes, ¿no? Sí, eso fue con Guillermo Fonseca, Guillermo Niño, El Gordo Villamil, Eligio Plazas, que vivía ahí al lado de Villamil. Pero nosotros lo primero que hicimos no fue crear una asociación de juntas, creamos el comité cívico de Kennedy, por construcción de los puentes, por el hospital de Kennedy, por mejora del transporte, contra los servicios, es decir, lo que hacía un comité cívico ciudadano, ese comité cívico fue muy fuerte en Kennedy, fue a partir del comité cívico que creamos luego la asojuntas. ¿Más o menos de qué año estamos hablando, don Guillermo? ¿77, 80, no menos? ¿78, 79, 80, yo creo? De acuerdo. Es decir, ¿y yo por qué me fui de Kennedy? Porque creamos un comité cívico muy fuerte, que jugó un papel muy importante en el paro en 77. Entonces a mí me amenazaron mucho. Yo casi que no he militado nada diferente que la asociación comunal, pero me amenazaron porque yo jugué un papel importante en ese proceso, del paro en 77, y me tocó irme de Kennedy, y me huí ni más ni menos de qué pasó yo, a por Dios. De acuerdo. Pero ese fue el problema. Por eso es que yo me huí de Kennedy. Sí. Pero digamos que en ese momento, don Guillermo, más o menos que ha tenido, ¿estamos hablando de qué? ¿Unos 20 años? Yo creo que estaba, por ahí, por los 20 años. 20 años. Y liderar, en esa época, juventudes, con unas visiones diferentes, con necesidades de cambio, ¿era muy complicado en esa época? ¿Era muy difícil liderar procesos juveniles? Es que ese proceso se integró con movimientos estudiantiles también. El comité cívico tenía un componente muy fuerte de movimientos estudiantiles. Entre otras cosas porque el presidente del comité, de la asociación de paro de familia, el INE, era el hijo plazas. Y nosotros teníamos la sede del INE como punto de encuentro. Y un comité estudiantil muy fuerte. Sí. Y luego allí, yo a partir de allí, inclusive, creé otra organización que llamó Asociación de Usuarios de Servicios Públicos y el Cocinol. Por eso muchos después me llamaban a mí el comandante del Cocinol. Porque yo hice una lucha por defender a la gente. Lo que más movilizó a la acción comunal en esa época fue el Cocinol. ¿Qué era el Cocinol? Que era una gasolina de bajo octanaje para que el gente cocinara ante la falta de energía y ante la falta de gas. Sí. Pero fueron luchas las personas que movilizamos en esa época. Y esa gente fue el que fue factor fundamental para ese paro de 77 y todo ese sector. De acuerdo. Y digamos ahí se manejaba mucho también lo que eran los partidos, los rojos, los azules, única, exclusivamente. Nosotros ahí manteníamos el consejo ciudadano, comunal, las militancias políticas. Tal vez sí se involucraban, pero siempre el eje era lo ciudadano, lo comunal, lo cívico. El consejo cívico era un consejo de integración. Lo que pasa es que llegó un momento en que el consejo cívico se estigmatizó mucho desde el Estado por muchos paros cívicos. Y creamos una coordinadora nacional de movimientos cívicos. Entonces, en mi caso dije, no, este tema de los comités cívicos se complicó mucho. Vamos más bien a generar el proceso de federaciones hacia la cooperación. Por eso es que nos metimos. Porque lo que tenemos es Kenney y de luego se obliga a tener un comité cívico. No eran Azotas. Esos fueron los orígenes de las Azotas. De la localidad de Kenney. Listo, don Guillermo, esta es la primera parte. Vamos a continuar con la segunda parte. Muchas gracias.